El otro día reté a mis amigos a construir el mejor búnker del mundo Pero hice trampas trayendo a un builder profesional que me ayudó a ganar Mis amigos se enfadaron tanto que han aprendido a construir comunes profesionales Y me han retado a hacer una nueva batalla de construcción Mike, te retamos a una batalla de construcción porque ahora somos profesionales, chaval ¡Hemos estudiado! Por eso, en el día de hoy, volveremos a X-Roaded Que por cierto patrocinan este vídeo y estaremos haciendo una batalla de castillos super seguros El builder y yo nos enfrentaremos a Zenix y Timba Y tendremos una hora para construir un castillo que proteja en su interior nuestro trono Porque después invadiremos el castillo enemigo y el que logre sentarse antes en el trono enemigo Será el ganador del desafío Pero lo que mis amigos no saben es que esta vez también haremos trampas Porque Invictor me va a ayudar en secreto Y además nosotros tendremos materiales super OPS Como diamante y esmeralda Mientras a Zenix y Timba solo tendrán materiales pedorros ¿Qué? ¡Pero si sale madera y piedra! ¡Vaya caca! Bueno, pues estáis preparados para perder... ¡No! ¡Para perder vosotros! Sí, ya, venga, que vamos a encontrar vuestro trono en un segundo, ya veréis ¡Así ustedes lo rompemos! ¡Eh! ¡Que no vale, no vale, no vale! ¡Fuera aquí, fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Venga, va! ¡Que el tiempo empieza! ¡Ya! ¡Ya! Y ahora tenemos una hora, mutearos, mutearos, porque no quiero que escuchéis nuestra estrategia Porque vamos a hacer el castillo más seguro y con más trampas del mundo Vale, B2, ya te cuento mi plan maestro de construcción, ¿eh? Vale, cuéntame, Mike, ¿qué tienes plan? Es sencillo Quiero aprovechar que estamos en Shrouded y que el mundo es completamente destructible Ya lo vimos en mi vídeo anterior en el cual hacíamos un búnker bajo tierra Y que podemos destruir todo Para modificar el terreno a nuestro gusto ¿Y qué quiero hacer? Quiero hacer un super foso que va a ser una trampa, ¿vale? Que va a ser un foso que va a estar delante del castillo y ahí va a haber TNT Entonces cuando se caiga la heavy shooting va a explotar en miles de pedazos Así que lo primero que quiero hacer es quitar toda esta piedra de aquí Toda esta piedra me molesta Entonces voy a quitarla porque vamos a reemplazarla por césped Va a hacer un foso trampa, ¿vale? Va a estar aquí de repente el foso Ok, ok, entiendo tu plan, Mike, pero creo que va a ser un poquito complicado Y nos tomará mucho tiempo, ¿no crees? ¿Tú crees? Bueno, la verdad es que no es muy rápido Pero no pasa nada, ¿sabes por qué, B2 ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué he venido aquí listo para...? ¿Quieres dejar de quitarme el suelo del pie? Te voy a hacer de hacer un agujero y te voy a hundir, ¿eh? La miseria Como te decía, he traído aliados, he traído refuerzos Mira, 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 a ver que le llamo, le llamo Ok, ok, ok ¿Sí? ¿Quién me he? No, Timba, que me he confundido, nada, nada, nada ¿Pero para qué me llamas? ¿Qué cagada? ¿Eh? Mike, Mike ¿Eh? ¿Victor, Victor, Victor? ¿Ya está todo listo? Sí, sí, está todo preparado, están ya construyendo en su zona Están aquí escondidos Están aquí escondidos Ven, 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 ven Mira, tenemos que hacer, tenemos una hora para hacer un castillo con trampa súper seguro y súper hacker El que tenemos que esconder el trono, ¿vale? Porque va a ganar el equipo que encuentra el trono antes Ah, es como captura la bandera pero con el trono Claro, claro, que se siente antes el trono del equipo contrario gana Entonces vamos a primero quitar toda esta piedra del suelo ¿Aquí? Vale, ayúdanos para hacer un súper foso y vamos a poder TNT, va a ser la primera trampa de todas Por cierto, voy a asomarme un poco a ver cómo van A ver Los llevan súper avanzados, hasta que han aprendido a construir, ¿eh? Pero tú no te acerques tanto, aquí, Victor, que te pueden ver Espérate, yo sé qué ves Ah, este, este es B2, ya es el welder profesional Claro, aquí encima tienes un welder profesional Claro Entonces, ¿para qué me necesitas a mí? Pues porque necesitamos refuerzos, porque es muy difícil quitar todo esto, requiere tiempo Pero ellos no lo saben No, que el welder está así, lo que no saben es que estás tú Vale, 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 ok Claro, ellos están picadísimos porque en el vídeo anterior les hice trampas Y metía un welder profesional sin que ellos lo sabían Entonces han aprendido a construir y ahora son profesionales Pues mejor que no me pillan a mí, entonces te van a descalificar Sí, sí, sí Tras eliminar todo el suelo de piedra, empezamos a rellenar todo el espacio con tierra Guardamos nuestro trono para esconderlo más adelante en el castillo Y hecho eso, comenzamos con la construcción de los muros que protegerán nuestro foso interior Además, para que no pudiesen atacar nuestro castillo desde abajo También cubrimos el suelo con unas baldosas de piedra muy resistentes Nos aseguramos de aplanar todo el recinto para aprovechar la base al máximo Y además talamos todos estos árboles, porque nos molestaría más adelante Así que, seguimos construyendo y aplanando Vale, buen trabajo, ya tenemos nuestro recinto y ahora sí podemos ir empezando con el foso Así que, lo primero es lo primero, hay que quitar toda esta piedra El foso está muy bien, vamos Pero ¿cómo salimos del castillo ahora? Estamos cerrados, estamos cerrados A ver, si no podemos salir, significa que ellos no pueden entrar, eso es bueno Bueno, sí, pero tendremos que salir a por... Vale, a ver, lo tenía todo pensado, mira, no te preocupes Mira, la idea es la siguiente Hay que quitar aquí esta, eh... Esta piedra, ¿vale? Y vamos a poner aquí, pues lo que es una puerta Una ventana Vale, tal que así No, es una puerta Una ventana, esto es una ventana Vale, vale, ahora, ahora, una puerta, ¿vale? Pero a ver, van a saber todos que es por aquí No, joe, déjame explicar Mira, no lo he querido hacer de este material porque... Sí, por capricho Si hay materiales más bonitos, pero mira Mira, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No puede ser, no puede ser Es una maldita puerta Es una maldita puerta Es una puerta secreta, Paula Y sabes qué, sabes qué Mejor aún, redoblo la apuesta Porque, mira lo que tengo Tengo por aquí además Suelos de puentes levadizos Entonces esto lo puedo poner aquí Ahí Ahí, ahí, ahí Y fíjate que puedo abrirlo Y cerrarlo Esto está rotísimo Vamos a hacer una demostración práctica Vale, finjamos que Bedoya ha descubierto la entrada secreta Entonces Bedoya va a entrar y... ¿Eso qué es? Y entonces yo digo ¡No! ¡Cierren los puentes! Y Bedoya se cae Y ¡Pum! Porque estaremos aquí con arcos explosivos No es muy rápido esto, Mike No, no, pero nosotros vamos a ser más rápidos Ya verás, confía, confía, confía Tú querías una salida y tienes una salida O sea, no te quejes Podríamos haber hecho una de escaleras Está complicado mucho Pero bueno, si no la encuentran Va a ir todo bien Sí, hablando de escaleras La muralla tiene que ser más alta Entonces, si quieres, ve haciendo un segundo piso Y que tenga almenas, importante Y yo sigo con el foso Vale, vale, vale Comenzamos a cavar el foso Que rodeará toda nuestra base Para asegurarnos de que esté bien protegida Es importante que este foso sea muy profundo Para que una vez caigan a Zenix o Timba No puedan escapar Y exploten con la TNT que pondremos dentro más adelante Además, para que nuestro castillo quedase lo más pro posible Seguimos las instrucciones de nuestro builder profesional Y empezamos a colocar unas baldosas por fuera del muro exterior Para darle un diseño único También agregamos algunas almenas para que quedase aún mejor Y demostrarles a Zenix y Timba ¿Quién es el mejor constructor del software? El castillo de ellos, aunque sea de material cutrón Está guapo, ¿eh? Está muy bueno Vamos a trolearles, vamos a trolearles A ver, a ver, a ver si... Voy a romperles esa parte de ahí ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Es algún agujero Se escucha un huevo ¡Hala, ala, ala! ¿Qué crees? Escóndete, escóndete, escóndete Yo creo que no se han dado cuenta, ¿eh? ¡Ah, va Timba, va Timba, va Timba, va Timba, va Timba! A ver, 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 a ver Se ha rayado ¿Está viendo el agujero? Está viendo el agujero No entiende que ha pasado Seguro le está preguntando a Zenix Oye, ¿y esta ventana tan fea? ¿Pero quieres dejar de hacer ventana ya? ¿Qué pesado? ¡Que yo no he puesto eso! ¿Qué haces poniendo eso ahí? ¡Que queda fleísimo! Rompeis otra parte Otra parte, otra parte Vale, rompo otra parte, vale, otra parte Rompo... Al lado contrario Vale, ¿qué pasó? Está Zenix ahí ¡Tapa eso! ¡Qué asco! ¡Que dejes de hacer ventana, castillo! ¡Que no le he puesto yo! Vale, papus Voy a poner la TNT en el foso ya, ¿eh? Así que, por favor Por favor, por lo que más queráis No hagáis nada cerca Porque cualquier golpe La puede hacer explotar Yo creo que esto tendría que haber sido lo último La verdad Es que luego se nos olvida Ahora que la base estaba tomando forma Era el momento de poner los barriles explosivos En el interior del foso Para convertirlo en una trampa mortal Y esto lo hicimos con muchísimo cuidado Ya que el más mínimo golpe Podría hacer explotar TODOS los barriles en cadena Y luego subimos al segundo piso A hacer unos cambios ¿Cuándo? ¡Eh! ¿Qué estáis? ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Que estáis! ¡Que estáis espiándonos! Pero, ¿y ese tramposo? No lo sé si te ha visto, no Igual estaba construyendo Se va enterar, se va enterar ¿Pero que hace ahí ese tramposo? ¡Que ahí! Venga para abajo, asqueroso ¡Que rata! ¡Eras tú el que estaba explotando! ¡Rata tú! ¡Que no vale espiar! ¡Asqueroso! ¡Diva! ¡Diva! ¡Que reviento! ¡Os reviento el castillo! ¡Como volváis a hacer trampas os reviento el castillo! ¡Que no vale espiar! ¡Eras tú el de la... ¡Viva, viva! ¡Toma, Mati! ¡Aaah! Menos mal que nuestra piedra es súper resistente ¡Por qué es súper pro! ¡Oye! ¡Quita, quita! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Que nos deje de romper el castillo! ¡Pero! ¡Que, que, que, que! ¡Que nos rompo más! ¡Que te vayas toda la por... ¡Que yo también tengo de eso! ¡Te vas a enterar! ¡Venga, Ana! ¡Venga! ¡Tú lo has querido! ¡Tú lo has querido! ¡Tú lo has querido! ¡Que estás rompiendo el muro! ¡No tienes puertas del castillo! ¡Que me has dejado todo el muro! ¡Y ese que hace! ¡Fuera! ¡Que te fuera! ¡Que te vayas! ¡Te reviento! ¡Os reviento el castillo, eh! ¡Que no! ¡Que fuera, hombre! Ahí estáis para trabajar un poco ¡Madre mía la que han liado! ¡Víctor! ¡No te han visto, eh! ¡Creo que no te han visto! ¡No han dicho nada de ti! ¿Ya no están aquí? No, no, ya no está, ya no está, ya está ¡Estás escondido justo a tiempo! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Estáis poniendo una entrada secreta? ¡Víctor! ¿Cómo hizo una entrada secreta para... ¡Debajo de la escalera, para aquí? ¿Cómo les ha gustado? ¡Tu puerta secreta! ¡Otra entrada secreta! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Podemos poner... Oye, ¿y si ponemos aquí escondido el trono y ahora hacemos todo un castillo solo para despistar? ¿Sabes? De hecho, de hecho, ¿sabes de qué material puede ser el castillo? Porque tenía una idea pensada... Lo malo es que no es muy fuerte, pero si va a ser de broma... Mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo Mira, 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 ¿sabes qué material es este? ¿Sabes qué material es este? ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Que es diamante! ¡Es diamante! ¡Pero también mira lo que tengo! ¡También mira lo que tengo! ¡Tenemos esmeralda! Pues sí que es verdad que no es tan resistente Claro, porque este es de cristal Entonces, claro, con una flecha así explosiva ¡Buff! Vuela, o sea, te lo revientan Pero si es para despistar, podemos buscar la estructura de que entren y se pierdan Y mientras tanto el trono está aquí escondido Vale, vale, vale Puede ser brutal, ¿eh? Buenísima Vale, de hecho, pues voy a mejorar este... Sí, escóndelo, mejoralo, mejoralo Y ahora sí que sí comenzó la construcción de nuestro castillo super pro Que no podía ser de otro material que el diamante Así que empezamos a quitar el suelo de piedra Y a reemplazarlo por unos buenos cimientos de diamante La idea es que este castillo se compusiera de unos muros y cuatro torres de diamante Y luego un patio interior con una segunda torre de esmeralda Donde estarían los dormitorios, el aseo, la cocina, el salón Y todas esas cosas que íbamos a construir Solo para distraer la atención de Azenix y Timba Vale, papo, papo, ven, ven, ven Mira aquí fuera, Mike Me estoy acabando la torre verde Ay, mola la puerta, ¿eh? Pero mira, mira, esto es mejor Hay pinchos ¿Esto duele? ¿Esto hace daño? No, no me hace nada, pero es disfrazado ¿Me duele? ¿Dónde vas? Sal de la trampa Esto es para que no se cuelen por aquí detrás ¡Me cago en todo! ¡El builder! ¿Y qué pasa? Aquí está la sala del trono, ¿no? Que está escondida Bueno, claro, puñetar por aquí Por aquí está la entrada, ¿no? Exacto De hecho, de hecho No, no, espera, Mike Abre, abre, abre Abre, abre, abre Habría que cambiar el trono Porque aquí es demasiado evidente Y lo pueden ver Hombre, tiene que ser un sitio más elegante Hombre, evidente no es, ¿eh? Evidente no es Lo podemos esconder al fondo De la sala del trono Justo delante del libro de Mike De mi último libro, ¿no? Exacto Mike cree que la venga a hacer de slime Me gusta como lo piensas Ponlo, ponlo al fondo Venga, va, va, va Así Si nos encuentran el trono Si te sientas Te tienes que leer el libro Pero, a ver Bueno, nada, chavales Me quedo aquí leyendo mi libro Y seguid vosotros Que se termina el tiempo Y hay que terminar esto Y ya para terminar el castillo Empezamos a darle Esos últimos detalles Antes de que se agotase el tiempo Aquí va a estar El gran comedor Y el gran comedor Tiene que tener La gran lámpara Aquí te das con la Te das con la luz en la cabeza El techo El techo Tenía que ser de doble altura Te pincha El bocadillo de atún Es otra trampa Es otra trampa Te das la cabeza La luz Oye, pues quedó bastante bien En serio 10 de 10 Bedoya Suerte que te tenemos en el equipo Sí Víctor, tengo que decir Que estás haciendo algo mal ¿Qué? Algo estás haciendo mal Porque en el otro vídeo Estaba solo con Bedoya Y estaba quedando más bonito Dime la verdad Bedoya ¿Te está molestando este señor? ¿Te está molestando? Me está molestando A ver Yo he tenido la gran idea Del túnel segoneto ¿Qué es esto? ¿Qué habéis puesto aquí? Bueno, este es el candelo de la bruja Parece un cactus gigante Voy a hacer un cuarto de baño De esos que son modernos ¿Sabes el tipo de cuarto de baño moderno Que está la bañera Delante de la cama? ¿Sabes? Es muy moderno Pues así va a estar la mía Pa' aquí cuando ¿Y si tienes RTC lo puedes poner aquí al lado también? No, porque se cuela el dolor Pero mira Así, así mientras duermo Puedo verte como te bañas Pero no te duermas ya Es muy moderno Porque estoy cansado Si es de noche Y todo se se ha hecho de noche Y tanto tiempo que íbamos construyendo Vale, vale, vale ¿Cómo se nota que nos hemos ido quedando sin tiempo? Porque la presentación La primera impresión Es imponente Y luego ya según vas avanzando Sin tiempo y sin idea La cosa Va cayendo por su propio peso El objetivo es que no encuentre Nuestro trono Sí, sí, sí Y en eso En eso vas a ganar Recordar chicos Que tenemos Bueno Nos apoyamos en dos trampas principales Vale La entrada secreta Con el foso de TNT Más el castillo troll Que no se ve para nada Y realmente nuestro trono Estaría fuera Porque lo que hemos hecho En vez de protegerlos Es esconderlos Ostras Que no se ve nada Voy a poner la torcha Porque si no se ha exagerado Se ha exagerado Esto se abre por aquí Vale Y aquí parece que no Parece que no Pero mira, 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 mira Aquí con el libro de Mike Crack Mira, venga A hacer el rey slide Dale Bueno, mejor para cuando salga Este libro Ya ha salido el diario de Mike 2 Por último En los últimos minutos Pusimos algunas antorchas Para mejorar La visibilidad del castillo Y terminamos de decorar Con muebles Sillas Y otras cosas Para darle Un toque más acogedor Vale, pues quedan En los últimos 10 segundos Hay que ir saliendo Hay que ir saliendo para afuera No pongo más pinchos Ah, por eso, por eso, por eso Ahí, va Ahí, ya Sí, va Corre ¡Claro que da tiempo! Sal, sal, sal Vamos, vamos, vamos Salimos Salimos El builder lo dejamos ahí terminando El builder que haga lo que quiera ¿Sabes? El builder puede seguir Vale, vale El builder puede seguir Vale, ya está Se acabó el tiempo Ya está ¡Hola! ¡Toma que se acaba el tiempo! ¡Eeh! ¿Qué hacéis aquí? Para tener materiales más noobs O sea, ha quedado super guay el castillo, ¿eh? ¡Apues no! ¡Pero no, has visto nada! ¡Pero no hay materiales más noobs! ¿Qué dices? ¡Uy! ¿Cómo? ¡Pero no hay dicho nada! ¡No hay dicho nada! ¡No hay dicho nada! ¡Eee! ¡Eee! ¡¿Qué fueis, Víctor? ¡¿Cómo? ¡¿Qué fueis, Víctor? ¡¿Qué fueis, Víctor? Es, 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 es la cuenta secundaria de, de, de Bedoya Es el builder ¡Ah! ¡Eee! ¡Eee! ¡Eh! ¡Sí está aquí, Víctor, tramposo traidor! ¡Que no, no le oís, es Bedoya! ¡Es Bedoya! ¡Es Bedoya, es Bedoya! ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Pero si Bedoya está allí! ¡¿Qué? ¡No sé parece nada esa boza bedoya! Bueno vale, me habéis pillado, me habéis pillado Vale, lo reconozco ¡Hemos hecho trampas! Aparte de ser uno más otra vez Os he puesto peores bloques, porque nosotros teníamos bloques especiales ¡Esto me lo teníamos vosotros! ¡Venga va! Venga va, y esta vez vais a ser vosotros los que vais a empezar buscando nuestro trono Así que vais a tener la oportunidad de abrir el marcador ¡Rápido! ¡Venga va! ¡Cada una a su zona! ¡Que van a caer los muros! ¡Que caen los muros! ¡Cada una a su zona! ¡Vamos! 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 ¡El último cierra la puerta! ¡El último cierra la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Que caen los muros en 10 segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Busca el trono! ¡Tiempo! ¡Pero que no tiene puerta! ¡Es que no tiene! ¡Busca la puerta! ¡Busca la puerta! ¡Están disparando! ¡Te aseguro que este muro no lo vas a poder romper! ¡Inestructible! ¡Hay que buscar la puerta! ¡Timbas! ¡Sígame! ¡Que no vas a conseguir romper! ¡Busca la puerta! ¡Busca la puerta! ¡Sígame! 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 ¡Míralo! 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 ¡Míralo por dentro! ¡Mira puerta secreta! ¡Abre! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Qué buena! ¡Pero que ajeroso! ¡Eso no vale! ¡Está muerto! ¡Tenéis que volver a empezar! ¡Eso es un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Pero no te tires! ¡Se cae el pozo! ¡A tu cancillo fuera! ¡Noooo! ¡A tu cancillo! ¡A verdad! ¡Lo explotamos entero! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si os podéis arreventar todo así sin mirar! ¡Igual os cargáis el trono y no ganáis! ¡Sí! ¡Para, para, para! ¡Hay que buscar el trono! ¡¿Aquí?! ¡¿Dónde está el trono?! ¡¿Dónde está?! ¡Pues nada! ¡No me hagas caso! ¡Seguí reventando! ¡Dos minutos lleváis! ¡Ya dos minutos! ¡Y no bajáis nada! ¡Pero no te ha sentido! ¡Pero busca bien! ¡Busca bien! ¡Rompe lo todo! ¡Yo no puedo! ¡Que este no se rompe! ¡Por aquí! ¡A ver! ¡Que había una puerta! ¡Habéis roto la puerta que había aquí! ¡¿Habéis hecho?! ¡Habéis todo! ¡Cuid a pista o algo! ¡Jue! ¡¿Cómo que una pista?! ¡Pues está escondido! ¡Está escondido! ¡Rompe lo todo! ¡Rompe lo todo! ¡La que estáis liando, chaval! ¡Rompe lo todo! ¡Es que vais a acabar rompiendo sin querer! ¡Rompe lo todo! ¡Una puerta secreta! ¡Una puerta secreta! ¡Una puerta secreta! ¡Habéis cargado la puerta secreta! ¡Que desgraciados! ¡Hay una bola de cristal! ¡Aquí no hay nada de silestal! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí está el trono! ¡Está el trono! ¡Me siento encima! ¡Me siento encima! ¡Mira qué gusto estoy! ¡Lo he conquistado! ¡Veinte minutos y cincuenta segundos! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro, mentiroso! No te inventes el tiempo. Vale, vale. Dos minutos cuarenta y seis segundos. Habéis sido bastante lentos, pero al final... pareciera que no habéis hecho un buen tiempo, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Pues nuestro turno empieza en cinco! ¡Esperate! ¡Nuestro castillo no va a explotar, ¿eh? ¡No desplote! ¡No! ¡Eso, eso! ¡No vale! ¡Vosotros habéis reventado nuestro castillo entero! ¡Exacto! ¡Claro que vale! ¡Pero vosotros tenéis materiales mucho más cheto que los nuestros! ¡No vale! ¡He dicho que no vale! Bueno, eso es verdad. Es verdad que habéis perdido mucho tiempo con la muralla. ¡Venga, va! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Me quedo un pozo! ¡Que tiene un pozo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero se puede salir! Se puede salir fácil. Algo me dice que no vamos a necesitar reventar nada para ganar. ¡Exacto! ¡Es muy fácil! ¡No explotéis! ¡La verdad es que! ¡Eh! ¡No lo vais a encontrar en vuestra vida! ¡Ja, ja! ¡Si! ¡Claro! Oye, no sé si están noves que habéis cambiado el trono por un retrete, ¿no? Porque... ¡No! ¡Eso no lo haríamos en la vida! ¿Dónde? ¡Esto no es! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto es el baño cocina! A ver, que estará en la planta de arriba, entiendo. ¡Este, este es, este es! ¡Claro! ¡Arriba! Es que, a ver, una cosa, una cosa, una regla clara. Porque sé que sois unos tramposos. No vale cambiar el trono, ¿eh? ¡No, no lo hemos cambiado! ¡Es el mismo que el vuestro! El mismo, el de los huesos. El mismo, el de los huesos. Vale. El que tiene la de tu cara. Pero hay alguna forma de ir a la segunda planta. Por aquí, por aquí, por aquí va a ser, por aquí, por aquí, por ahí, por ahí, por ahí vamos. ¿Por qué tenéis? Yo me voy sentando en todo por si acaso. ¡Has encontrado nuestro trono con vistas! ¿Era este o no? No. Que no es ese. Me estáis perdiendo el tiempo. Oye, no tendréis alguna... No tendréis algún mueble de trampa, ¿sabes? De esos que mueves un libro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero cómo lo han encontrado! ¡Me ha engañado! Es que mira, Víctor, mira, Víctor, lo que han hecho. Han puesto una estantería que se mueve, pero no está detrás. Mira, 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 mira esto. ¿Qué, qué, qué? Tiene que estar aquí porque hay como unos palos, ¿no? ¡Eh, no, no! ¡Hay decoración de la escalera! ¡Es decoración! ¡Eh! ¡Es mi primo! ¡Es eso! ¡Eso es el trono! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Está ahí! ¡Mira, mira! ¡Se accede por aquí! ¡Hala! ¡Pero esto es súper trampa! ¿Ese agujero se puede entrar? ¡Pero cómo se puede entrar! ¡Pero ese agujero se entra! ¡No se puede entrar! ¡No se puede entrar! ¡No se puede entrar! ¡Hay que ensanchar el agujero! ¡Hay que ensanchar el agujero! ¡Que no! ¡Que no vale romper! ¡A ver, está ahí, está ahí! ¡Ah, sí que está ahí! ¡Sí que está ahí! ¡Sí que está ahí! ¡Sí que está ahí! ¡No! ¡No ha visto! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Tip, órale! ¡Tip, órale! ¡Para que no llegue del trono! ¡Hay algo que no hemos visto bien! ¡Eso, eso! ¡Dale! ¡Tip, órale! ¡Tip, órale! ¡No lo vais a encontrar en la vida! ¡No! ¡Aquí no quiero robar puertas! ¡Lipita! ¡No! ¡No! ¡Que nos quedan! ¡Nos quedan 20 segundos! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡A ver! ¡Si es que tiene que ser esto! ¡Se aquí! ¡Se aquí! ¡Se ha escapado! ¡Ah, pero sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Que hay una doble puerta! ¡Que hay otra puerta! ¡Está aquí! ¡Me siento! ¡Siéntate! ¡Está bugueado! ¡No te puedes sentar! ¡Está bugueado! ¡No! ¡No! ¡No vais a poder! ¡Nunca! ¡Hacan a ellos! ¡Me he cargado el cofre! ¡Hemos ganado! ¡Me he cargado el trono! ¡Hemos ganado! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No vale! ¡Porque no se puede! ¡No se podía uno sentar en vuestro trono! ¡Había una escalera encima! ¡Sois unos tramposos! ¡No! ¡Me he cargado todo! ¡Oye! 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 Efectivamente con vuestro like y por supuesto recordad que tenéis un link en la descripción para descargar el juegazo que no para de mejorar y que ahora en su tercera actualización ha añadido niveles de dificultad a todos los modos de juego ¡Que no me rompéis el castillo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!